En casi tres décadas de vida que he disfrutado varias adaptaciones de Alicia en el país de las maravillas, siempre me ha llamado la atención tanto su historia como sus personajes, sobre todo en sus facetas más oscuras y perturbadoras. La adaptación cinematográfica de Tim Burton del 2010 por ejemplo, o el videojuego de plataformas y acción con toques góticos del 2011 Alice Madness Returns. Sin embargo, lo cierto es que nunca antes había considerado acercarme a la historia de Alicia desde una perspectiva meramente literaria. Cuando por fin le tomó amor a la lectura, la había tenido en stand-by porque siempre la entendí como un libro enfocado en su totalidad al público infantil con sus criaturas y escenarios tan imaginativos. Y sí, es definitivamente un relato fantástico para entretener a los más pequeños, pero también es cierto que con mi mentalidad de adulto me estaba perdiendo una experiencia divertida y entrañable. Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas es una obra perteneciente al género de fantasía escrita por el reverendo Charles Lodwin Doxon bajo el subdónimo de Lewis Carroll y publicada en el año 1865. El libro nos narra la surrealista aventura de una joven llamada Alicia, quien estando aburrido un día sentada junto a un río leyendo con su hermana, ve un conejo blanco vestido con un chaleco sosteniendo un reloj de bolsillo y murmurando para sí mismo que va retrasado. La joven muy admirada siendo que ver un conejo de tales características no es demasiado habitual, intenta alcanzarlo siguiéndola hasta llegar a su madriguera, misma en la que no puede evitar ingresar solo para tropezar y caer en un inquietantemente profundo agujero que la conducirá a toda una serie de eventos progresivamente más y más curiosos, en los que conocerá personajes extravagantes e increíbles y no tardará en verse inmiscuida en sus particulares e irracionales asuntos. Un planteamiento sencillo que da todas las riendas sueltas a su autor para explotar su creatividad en un relato pintoresco pero decididamente absurdo. Quiero ser claro en que lo absurdo no lo digo en un mal sentido, la obra tiene su encanto y resulta entretenida con sus disparates, pero en un estudio objetivo realmente no es tan profunda como pudiesen hacer creer las diferentes adaptaciones o los comentarios generales de un imaginario colectivo que tiende a pensar demasiado las cosas. El hecho es que sin todo ese sobreanálisis es una historia corta y sencilla que no tiene demasiada base, precisamente porque ese tampoco ha sido nunca su objetivo. La ridiculez es medida con base en la escasez de sentido. Al prescindir del sentido se consigue un casi nulo desarrollo, dejando que prácticamente cualquier tipo de improvisación tenga cabida aquí. Si yo les dijera por ejemplo Alicia va caminando por el bosque y se encuentra con un árbol grandísimo cuyas hojas no son verdes sino blancas y en cuyo tronco hay una apertura en la que encuentra sentado una comadreja que reta Alicia a un juego de naipes y si la vence Alicia tendrá que ocupar su lugar. Si se dan cuenta es algo completamente random pero que dentro del contexto de la historia fácilmente puede caber y eso fue algo lo que supongo e intuyo abusó en su momento su creador pues para explotar toda esta creatividad pues que basándose en el sin sentido realmente cualquier disparate que hubiese dicho pues fácilmente hubiese entrado en esta historia como tal. De hecho se ha comentado que el autor creó Alicia basándose en la hija de un amigo suyo quien en una tarde durante un paseo le insistió que le contara una historia. Así fue inventando sobre la marcha en un ejercicio de improvisación e inventiva la historia de Alicia. A la pequeña le gustó tanto que le pidió de hecho que la escribiera y así fue como se decidió y terminó publicando los manuscritos en la historia que conocemos hoy en día. Así que con ese punto de partida puedo realmente dudar de los propósitos más críticos de la obra. Al final de la lectura del ameno y variopinto recorrido por más que ha sido entretenido no puedo evitar cierta sensación de insatisfacción. Quiero que me entiendan yo entré inducido a la obra como si se tratara de una especie de retador enigma. Pero cuando el arte confunde por su falta de sentido no es sino una a lo mejor muy fascinante pero ridícula es al fin y al cabo. Ahora bien solo falta ponernos un poco creativos o sea teniendo presente la ambigüedad del producto las libres interpretaciones que se pueden dar acá al realizar un análisis son básicamente infinitas y es que fácilmente pudiese uno entrar argumentando de pronto en terrenos psicológicos que la obra aborda temas complejos relacionados con la identidad y el individuo. Por ejemplo por decir algo la misma Alicia en diferentes momentos se desconoce por todo lo que está viviendo y sobre todo por eso de crecer y encogerse al punto de considerar ella misma la posibilidad de haber cambiado de cuerpo con el de otra persona derivando en una aparente crisis de identidad. Aquí también pudiese decir que es una suerte de analogía sobre la adolescencia por los cambios propios de la misma. Por un lado si quisiésemos hacer un análisis sociopolítico pudiésemos afirmar que la obra toca aquello de la lucha de clases sociales o sea tenemos una protagonista que es una niña educada de clase media alta de su época que se enfrenta a personajes que pues obviamente no han tenido los mismos privilegios o incluso pudiésemos hablar de una alegoría a la opresión de los pobres por una clase alta caprichosa dueña del poder que no duda ni un solo instante para cortar cabezas. En fin, se puede sacar todo un subtexto y sobrepensar teorizando en base a un simbolismo sobre un supuesto significado oculto en la narrativa, pero saben, siento que para nada es el caso. Todo esto más bien me deja un sabor como el de la interpretación de los sueños, no dudo que se filtren los contenidos inconscientes en la interpretación de sueños, pero pretender significar todas estas imágenes se me hace completamente cergado. Lo mismo pasa con Alicia en el País de las Maravillas, hay personas que han hecho análisis profundos, muy teóricos al respecto, pero a fin y al cabo la base y el contexto general no permite algo muy puntual ni contundente, fuera de la libre interpretación. Pero bueno, es innegable el éxito que ha tenido la obra y me es evidente cómo logró llamar la atención de la conservadora sociedad de su época y cómo su historia ha sido amada por generaciones. Pero Alicia en el País de las Maravillas no deja de ser un libro para ser leído a los niños, y no digo que esto sea algo malo. De hecho, el lector adulto bien puede encontrar llamativo el concepto y genuinamente puede interesarse por Alicia y lo que le deparan tan extrañas circunstancias. De hecho, la obra nos ayuda a recolorar parte de esa inocencia y fantasía que usualmente se pierde al crecer con sus oníricas representaciones. Mi punto es que el libro está chido y entretenido, creo que definitivamente es uno de esos libros que tienen que leerse al menos una vez en la vida. Una historia totalmente irreal que te engancha desde sus primeras páginas, con capítulos cortos, lo cual lo hace fácilmente accesible, y una buena lectura para cuando solo se tienen unos breves descansos en un día, o va uno en el transporte público, o está uno haciendo una fila en un banco. Fuera de eso, tampoco es el gran manifiesto existencialista y epistemológico que ciertos sectores han querido vender. De hecho, si hubiese un mano a mano entre esta obra y el principito, creo que este último ganaría la contienda en este apartado, teniendo una historia mejor construida y mucho más significado que las delirantes y poco sustanciales aventuras de Alicia. Y ustedes amigos, ¿ya leyeron la obra? Cuéntenme por favor qué les ha parecido en la caja de comentarios. No siendo más, su amigo Mata Aburrimiento se despide. Estuve revisando video reseñas al respecto para ver, pues básicamente, si alguien coincidía con mi percepción respecto a los sobreanálisis de la obra. Sin embargo, el contenido disponible en esta materia se encuentra jodidamente saturado de demasiados realizadores escuetos que pareciesen más interesados en presumir las ediciones de tapa dura de sus colecciones que en dejarnos alguna opinión real con sus videos. Por favor chicos, si alguno conoce un realizador decente que haga reseñas de servicios de literatura, les agradezco infinitamente que por favor me pasen el dato. ¡Gracias!